que enero, febrero, más febrero. O sea, mayo se ha convertido sangriento en las carreteras. O sea, estamos perdiendo muchas personas en las carreteras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ahorita las autoridades? Están tratando de filtrar lo que es la entrega de las licencias, que todavía no se ha hecho, o sea, la licencia de conducir. Estamos buscando la manera de controlar esa venta, esa forma ilícita de adquirir las licencias de conducir. Eso es algo importante, pero yo creo que lo más importante sería reemplazar la seguridad vial, o sea, la educación vial, dar charlas de educación vial, obligar a las empresas que le den capacitación a sus empleados, si tienen empleados de libre y de motorizados, los motorizados estos que trabajan en estas cadenas que hacen traslado de personas, también deberían recibir capacitación, ya que la mayoría de los que, como ustedes están diciendo, los que también están involucrados en la accidentabilidad vial son personas del sexo masculino, jóvenes, en plena edad productiva, los que están moviendo la economía en Venezuela son los que están muriendo en las carreteras. Bueno, doctora Guzmán, ¿cómo se ve este fenómeno, esta situación desde el Hospital Domingo Luciani? Porque se habla de las muertes, pero quedan por fuera la cantidad de lesiones. Adelante. Bueno, el Hospital Domingo Luciani es un hospital tipo 4 ubicado en Petar, en el estado Miranda. Es un hospital de referencia nacional, el cual recibe a diario entre 7 y 8 politraumatizados de lunes a viernes, pero esta cifra se incrementa los sábados y los domingos y los feriados, llegando a ser hasta el doble de ingresos. De hecho, los accidentes por moto son uno de los principales hechos catastróficos en los pacientes, ya que acuden con traumatismos cráneoencefálicos severos, muchas veces contusiones faciales, fracturas, recordando que el cuerpo humano pasa a ser el parachoque de todo, ¿no? Y en este momento recibe la mayor carga de energía y las fracturas de pelvis, que son fracturas de alta energía, son fracturas que comprometen mucho al paciente, ya que no pueden ni siquiera deambular para ir al baño, que deben quedar en cama hasta ser intervenidos. Y lo más fatal es cuando llevan compañía, cuando llevan menores de edad, cuando llevan niños, cuando no llevan protección con cascos, que en la mayoría de los casos pasan a ser pacientes tan graves que deben ingresar a nuestra terapia intensiva. Caramba, Lilian, Romero, te pregunto, ¿tienen una estadística de dónde ocurren esos accidentes? Y usted también, doctora Guzmán, ¿en su mayoría son en las vías expresas de las ciudades o no se lleva una estadística precisa? Acuérdate que las estadísticas las debe llevar el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y hasta desde el 2014 no tenemos estadística, pero ciertamente en el estudio realizado con azotransito interno nos damos cuenta que son vías rápidas por zigzajeo del motorizado. El motorizado no tiene conciencia de lo grave es zigzajear entre vehículos, adelantar por la derecha, no frenar porque casi ninguno utiliza frenos y siempre creen que nunca le va a pasar a ello y le termina pasando. Entonces, ahorita en mayo hemos visto un aumento de accidentes en vías rápidas, en autopistas o en avenidas de circulación rápida, por lo menos en la avenida Bolívar, en la autopista Francisco Fajardo. Estos días vimos un accidente muy notorio que dice el papá que venía atrás del conductor de la moto, dice el vehículo, el camión lo succionó, que está en el sector de la Inturis. ¿Por qué andan los dos, tanto el camión como el motorizado, de repente en exceso de velocidad y hay un exceso de viento contra viento y succiona al motorizado? Eso pasa mucho, lo que pasa es que ahorita lo vimos muy claro porque el padre estaba manejando con su camioneta y adelante iba su hijo en una moto. Pero ciertamente la mayoría, según lo que hemos visto en Anzotransit, son en vías rápidas y más que todo son por malas maniobras del motorizado y de los vehículos, que no saben convivir entre los dos. Ahora, doctora Guzmán, habla de estas lesiones y mencionaba fractura de pelvis, traumatismos cráneo encefálicos. ¿Cuán limitantes son estas lesiones o las secuelas que pueden dejar para alguien que, como decía Lilian, está en edad productiva, son jóvenes, son sostenes de familia? Bueno, en la mayoría de los casos, los ingresos que nosotros tenemos son hombres, jóvenes que acuden a causa de algún accidente, que son padres de familia y luego ves que, bueno, tienen cuatro o cinco niños que lamentablemente pues quedan hasta sin escolaridad porque al ser el padre de la familia es el que lleva todos los ingresos, la canasta, la alimentación. Entonces, vemos una situación en la que tratamos de dar respuesta quirúrgica inmediata, pero también los recursos no son infinitos. O sea, tenemos un banco de osteosíntesis que cuenta con materiales, pero estos también entran en fallas porque estamos capacitados para tener una cantidad de motorizados en promedio al mes, pero en este año pues hemos visto un incremento de accidentes. Muchas veces pues estos pacientes también requieren ser transfundidos para mejorar las cifras de hemoglobina porque han perdido sangre en el lugar del accidente, llegan desorientados totalmente, requieren estudios especiales como lo son tomografías, que también son gastos sumados ya para poder brindarle otra vez la calidad de vida que merece y reincorporarlo a la sociedad. Yo supongo, doctora Guzmán, que la diferencia entre usar casco y no usarlo es fatal. Sí, bastante. Sí, evidentemente que siempre pues va a haber un riesgo, también depende de la calidad del casco. Hay cascos que se desintegran de manera rápida en el mismo accidente, que lo usan como para que no me detengan o no me paren el tránsito cuando me vea en la autopista, pero tampoco te protegen. Entonces muchas veces tienen traumatismos cráneoencefálicos que también van acompañados de traumas faciales complejos. Estos traumas faciales te pueden complicar la parte oftálmica, traumatismos oculares, la parte respiratoria que tiene que ver con las fosas nasales y también con la parte de bucomaxilofacial que tiene que ver con la dentadura, pueden llegar a perder la dentadura y de alguna manera también afectar la deglución de alimentos. Hablaba la doctora Maurilina Guzmán, directora médico del Hospital Domingo Luciani, especialista en traumatología y ortopedia, y nos acompaña también Lilian Romero, fundadora y directora de Aso Tránsito. Hacías mención a los servicios de encomiendas o de repartición. Lilian, que por lo general utilizan motos y es frecuente verlos manipulando el teléfono para poder orientarse con la dirección a donde tienen que ir a hacer una entrega o a recoger un pedido. ¿Ha habido reuniones por parte de las autoridades para, si bien se había hablado de regular la actividad de estas empresas, pero más allá de una regulación, una educación, una formación para proteger la vida de estas personas? Es que las leyes están, pero no se están cumpliendo. Es lo que nosotros como Aso Tránsito estamos tratando de difundir en nuestras redes sociales. O sea, si usted tiene una empresa de encomienda y contrata personal motorizado, así no esté dentro de su nómina, si usted utiliza a ellos y a su vehículo para generar ganancias, usted está comprometido a darle seguridad vial. No puede ser que usted para contratar a alguien que simplemente le dice tienes motos, tienes casco y listo, empieza a trabajar. No, y se están perdiendo las vidas de jóvenes en las carreteras. Y yo siempre le he dicho que cuando usted sale en moto a ganarse la vida, usted sale en moto a ganarse la vida para darle el pan a sus hijos. Usted no sale a perder la vida, sino a ganarla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y es importante que las empresas, incluso si usted tiene una empresa pequeña y tiene dos mensajeros, dos delivery, usted tiene que darle capacitación y asegurarse de que ese conductor tenga su equipo de protección personal, que sería su casco, sus lentes, incluso guantes. Porque también tenemos que tomar en cuenta que cuando el motorizado se cae, también hay que proteger la cabeza, pero también las extremidades, las manos. Porque lo primero que coloca en el pavimento, cuando el motorizado se cae, lo primero que coloca son las manos, dependiendo de la colisión o el choque, y debe protegerse. Entonces las empresas, tanto las empresas privadas, las públicas, deben cuidar al motorizado y a su trabajador. Tienen que cuidarlo. Y de nada más al motorizado, también debería darle capacitación a todos sus empleados que se van a pie y utilizan vehículos de transporte público y a los que tienen vehículos. Porque no podemos dejarle la responsabilidad nada más al Estado. Ah, no, mira, salvate la vida tú, porque ciertamente, como dice la autora, es un problema de salud pública. Porque fíjense usted lo que está diciendo ella. O sea, tener un gasto extremadamente costoso dentro del hospital, un gasto público elevado, sale mejor, en vez de estar pasando tanto en el gasto público, invertir en educación vial, tanto la empresa privada como las instituciones públicas, y salvar vidas. Es lo más rentable. Bueno, muchísimas gracias. Hablaba Lilian Romero, fundadora y directora de Aso Tránsito. Y está con nosotros la doctora Maurilina Guzmán, directora médico del hospital Domingo Luciani. Muchísimas gracias a ambas. Y que sirva este espacio, esta conversación, para tomar conciencia de quizás esas cosas que hacemos cuando estamos al volante, que pueden poner o suponer un riesgo para nosotros y para los demás. Ojalá los motorizados nos hayan escuchado. Tres cincuenta y dos minutos de la tarde, Judy and the Blowfish, only wanna be with you.